El trabajo que venimos desarrollando en esta serie está centrado en estos 9 dígitos. El 0 no está incluido porque pertenece a la columna del 9, como fue expuesto en el video número 4. Otra forma de tratar a estos dígitos es a través de letras. Así podremos usar un sistema u otro. A lo largo de esta investigación vimos que Nikola Tesla distinguió a tres de estos números, como números de la magnificencia. Al 3, al 6 y al 9 bien los podemos llamar números magníficos. Ahora, si estos están ubicados, ¿cómo quedarían los otros? Creo que los debemos nombrar para cuando nos refiramos a ellos y un nombre apropiado puede ser algo contrario a este. ¿Qué les parece números baladíes? Y no es porque sean insignificantes, simplemente es para clasificar. El 1, 2, 4, 5, 7 y 8 forman el conjunto de los números baladíes. Por supuesto que no son nuevos. Nosotros ya los conocíamos como parte del decimal 9 séptimos. Tienen otro orden, pero no incluyen al 3, al 6 ni al 9. Otra cosa que quiero que tengamos presente es sobre las rutinas o periodos que describen las series o sucesiones. Lo recordamos con esta sucesión de los números triangulares, que la tratamos en los videos 6 y 12. Esta es la sucesión y por debajo de cada término ponemos la columna a la que pertenece. Ya sabemos, el 1 es de la columna A, el 3 de la C, etc. Y con esto no debemos de tener problemas. Este grupo de letras es el periodo de la sucesión. Recordemos por qué. Y por aquí continuamos la numeración. Otra vez ponemos por debajo la columna de cada término. Y si lo vemos, cada secuencia es idéntica a la primera. Por eso decimos que este periodo se repetirá indefinidamente. Quitamos esto y separamos al periodo. Ahora lo presentamos con sus raíces digitales. Y decimos que este es el periodo numérico de esta sucesión. Así es como trataremos al periodo de cada serie o sucesión. Habiendo refrescado esta información, pasemos a ver una secuencia importante. Es esta, la sucesión exponencial de base 2, que por cierto fue expuesta en otro de los periodos de este canal. Aquí mismo está el periodo correspondiente. Lo que hace interesante a la sucesión son las propiedades de su periodo. En primer lugar, está formada por los seis números baladíes, sin que haya repeticiones. En segundo lugar, por su orden, se presenta la propiedad nonal. Para verla quitamos comas y hacemos una sola cifra. Partimos por la mitad y hacemos dos cifras. Y la sumamos. El resultado es un número con puros nueves, lo que es la propiedad nonal. Limpiamos. Lo que hace más importante a este periodo es que forma parte fundamental del estudio de los números decimales. Constantemente se aparece. Ya lo iremos viendo. Y así como a mí se me han aparecido, anteriormente también lo hicieron con Marco Rodín. Y son la base de sus matemáticas vorticiales. No voy a abordar ese tema. Si lo desconocen, les quiero recomendar este par de videos, que también son parte de este canal. Existe una segunda sucesión igual de importante. Es la exponencial de base 5. Esta es la sucesión y este es su periodo. Podemos ver que también es con los números baladíes y es bastante similar al primero. La diferencia entre ambos es el orden. Desde luego que los periodos siempre se repiten hacia la derecha, pero en sentido figurado podemos considerar que uno va hacia la derecha y otro hacia la izquierda. Curiosamente los periodos no tienen nombre y los vamos a tener que bautizar para poder referenciarlos. Los he nombrado periodo alfa subíndice D y alfa subíndice I. Los subíndices son derecha e izquierda. Pasemos a ver dónde se me aparecieron por primera vez. Quizá ya lo intuían. Del video anterior tenemos esta lámina y también tenemos a las dos sucesiones que les mostré. Para poder evaluar el orden de los decimales, habíamos establecido estas tres características en cada caso. Agregamos una cuarta, que es sobre el periodo de la sucesión de los denominadores. Estos dos casos se prestaron para hablar de los periodos alfa. No siempre se presentarán, pero el objetivo de este video era conocerlos y lo hemos hecho. Ahora les comento que en los apuntes estamos de plácemes. Recién hemos llegado a los 10.000 suscriptores y eso nos da mucho gusto. El trabajo que venimos haciendo lo hacemos con mucho cariño y sinceramente les damos las gracias por todo ese apoyo. Esa es la única manera que un canal se puede afianzar. Aprovecho esta ocasión especial para mandar saludos. Para Antonella Beltrón Vinces, para el señor Charlie Adao, para Henry Noctambule y para José Jesús Quintero Vázquez. Todos ellos gente positiva que luego hace mucha falta. Y en general 10.000 gracias.